Hola, soy Frey Beltrán, soy comediante, yo estoy acá en Pulso, voy a hacer el reto del banquillo y lo voy a explicar con plastilina. Ah, bueno, lo voy a explicar con plastilina, tienen que entenderlo. No voy a entender eso, soy perdido, la verdad, perdí el tiempo en las clases de motricidad fina, pero... No, 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 no. No, 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 no.